La Engreída de Tu Corazón 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 Olvídame de ser mejor Seguimos creando más éxito Misioné yo contigo Pensando que me amarías Entre los dos ya no hay amor Olvídame será mejor Misioné yo contigo Pensando que me amarías Entre los dos ya no hay amor Olvídame será mejor Música A bailar, a gozar, a gozar, a bailar Música Música Oye Santrita Música Siempre, siempre Música Oye Miguel Roble Con los atrevidos Atrevidos Música Del amor Música Con bastante cariño Para mis engreídos Jean Franco y Danielito Música Música